Muchos inconvenientes se están presentando en el faenamiento de ganado porcino en el Camal Municipal. La falta de personal que hace posible el desposte de estos animales, falta de gas para la limpieza del ganado, entre otras irregularidades que afectan a estos comerciantes. Augusto Andrade Merchan, presidente de los comerciantes de los faenadores y expendedores de ganado porcino, de pasaje amplió estos detalles. Hemos llegado a un convenio en la subida de un ticket con el municipio de pasaje y los comerciantes de ganado porcino. El valor del ticket es más o menos 6,90. Estaban incluidos los cuatro trabajadores, pero de la noche a la mañana resulta que aparece a veces uno o aparece dos. ¿Qué hacen ustedes sabiendo que ustedes tienen que faenar unos tres, cuatro, cinco y esas personas que están allí no alcanzan? En verdad nos venimos pidiendo a los que tienen que darnos eso, sería el jefe administrativo. Y si no nos atiende el jefe administrativo, estaremos para irnos donde el alcalde para que nos atienda. Pero ya hemos tenido una buena charla con este señor jefe administrativo, que es Sergio Valareso, ingeniero. ¿Y qué les ha prometido? Solucionar nuestro problema mediante unos días, pero no nos vamos a dejar ahí quietamente, sino vamos a estar reunidos los compañeros hasta que llegue el personal completo. ¿Con respecto al aseo en la faena de este tipo de ganado? Bueno, digamos de que no hay problema en eso, no hay problema. Sí. El problema más hay que el cilindro de gas que debía estar permanentemente a diario, a veces nos hace falta, y nos está haciendo falta actualmente. ¿Pero ustedes pagan una tasa también allí, incluido eso? He incluido el gas, sí. Pues esa es la tasa que se cobra del ticket. Nos dan calentando el agua, manejando los tecles y servicio de corralón. ¿Y cuando no hay el gas? Cuando no hay el gas, bueno, digamos, no hemos visto en la obligación, no hemos visto en la obligación de llevar tanques domésticos.